Una nueva modalidad para la diversión, entretenimiento y sobre todo para compartir con amigos y salir de la monotonía y estrés del trabajo llega a Zipaquirá, invasionescooter.co, un nuevo grupo para los amantes de las motos automáticas. Invasionescooter.co es una idea que salió aproximadamente en octubre del año pasado, pues tomamos la idea de que en Colombia ya hay varios grupos de motos, de scooter, no importa la marca, sea KT, Auteco, Yamaha, lo que sea, simplemente la pasión que nos une es salir a rodar por las calles de nuestro municipio, de nuestra ciudad y pues por sectores aledaños. Esta convocatoria que queremos hacer aprovechando este espacio es para que toda la gente que nos está mirando y le interesa y le gusta salir a rodar, cambiar la rutina de, no sé, de pronto si tienen estrés en su trabajo, problemas, no sé, en las oficinas o lo que sea, pues este sería un buen espacio para que ellos salgan con nosotros, compartan, cambien de ambiente. Por ahora la idea primordial cuál es, salimos todos los jueves, acá nos reunimos en el Parque de la Independencia, todo el mundo lo conoce acá en Zipaquirá, nos reunimos alrededor de las 7, 8 de la noche y pues la idea es salir, compartir y tener un momento agradable. Bueno, dices que desde el mes de octubre aproximadamente está el grupo acá, en estos momentos ¿cuántas personas están integrando el grupo y cómo se han llevado entre ustedes para conformar el grupo? Bueno, pues al principio fue tedioso para empezar porque pues es una cultura que acá en Zipaquirá no se veía, llevamos alrededor de 20 motos, son los integrantes que tenemos en el momento, nos acompañan obviamente las mujeres de ellos, de hecho tenemos, en el momento tenemos cuatro integrantes mujeres que pues han querido agruparse y pues han sido como también una gran ayuda para que el género femenino se integre con nosotros. ¿Cuáles son las principales especificaciones que ustedes, me imagino, piden o algo para pertenecer al grupo o no piden ninguna especificación? Bueno, para mí, o sea, pienso que el requisito principal es que tengan motoscooter, la marca no importa, o sea, acá se respeta la marca, tampoco importa si la moto es o no es modificada, solamente queremos que pues que la gente que tenga su motoscooter salga y comparta con nosotros. Entonces aprovechemos las cámaras de Aprecu nuevamente para que haga una invitación a todas las personas que tengan una motoscooter para que se una, para que se divierta y por supuesto forme la familia Scooter acá en Zipaquirá. Claro que sí, bueno, entonces pues para la gente que nos está mirando, nosotros somos invasionscooter.co, nos pueden buscar en Facebook como invasionscooter.co, todo seguido, o si quieren datos adicionales o alguna cosa pueden agregar nuestro número de contacto, yo en este grupo llevo seis meses desde el inicio, pues ha sido una experiencia única, pues porque aparte de que salimos, nos integramos, salimos de la rutina, del estrés, aparte de eso pues no hacen a un lado a las mujeres, o sea, vemos un grupo pues así como lo vemos acá y faltan muchísimas, pues por horarios no podemos estar acá, pero igual haciéndoles la invitación a todas las mujeres para que se unan, para que salgan con nosotros, salgan de la rutina, dejen a un lado, o sea, la monotonía, salgan con nosotras. Bueno, tú decidiste estar en este grupo, ¿por qué? ¿De dónde nace esa iniciativa para poder entrar al grupo? Bueno, pues en Scooter.com, bueno, un día pues no sé, se formó el grupo, contaron con nosotras y pues tú sabes que las mujeres llevamos, ahorita somos pioneras en muchas cosas, igual pues para lo de montar también pues esperamos ser pioneras. Entonces, pues decidí unirme por salir de la monotonía, porque aparte de eso pues salimos a recorrer las calles de nuestra ciudad y no solamente de nuestra ciudad, también salimos a recorrer distintos municipios donde esperamos que nuestro grupo se agrande, porque esto no es un grupo, es una familia, ese es el punto principal. Claro que sí, ese es el punto principal, entonces aprovechemos las cámaras para que hagas una invitación no solo a las mujeres sino también a los hombres para que se unan a este grupo y por supuesto recargarles que es un plan sano en el que como tú lo dices salen en familia. Bueno, pues yo les hago la invitación a todas las mujeres, a todos los hombres, mejor dicho familias, porque pues no solamente es ir uno solo, ¿no? Igual este es un plan, un plan muy sano donde salimos, pues obviamente por las motocicletas no podemos tomar, o sea es un plan muy sano donde salimos a pasear, a andar, a conocer, aparte de eso salimos de la rutina, entonces una invitación súper súper especial, igual tenemos nuestra página, síganos por invasionescooters.com, ahí van a encontrar la información, los horarios, los días que salimos, los días que corremos las calles y pues bienvenidos a nuestra familia, sobre todo a las mujeres, bienvenidas, necesitamos mucho apoyo femenino.